La vida se me está yendo, me falta tu compañía, tengo el corazón hirviendo entre nostalgia y alegría. ¿Sabes? Lo leo en tus ojos claramente, aún te queda en su brillo mucho amor. ¿Sabes? Cuando te miro de frente, noto en tu frente los colores del rubor. ¿Sabes? Estoy amando desde un principio. ¿Sabes? Cambió mi vida desde que te conocí. Ahora estoy buscando mi alma que quedó en ti. Y tengo la esperanza de que regrese a mí. La vida se me está yendo, me falta tu compañía, tengo el corazón hirviendo entre nostalgia y alegría. No habrá nunca suficiente agua para apagar este fuego que me quema. No habrá suficiente vida en mi vida si no la vivo contigo, vida mía. Aquí estoy solo en mi destino, mirando ese mar que aquí no existe. Soñando un imposible sueño que persiste, esperando que vuelvas a mí como prometiste. La vida se me está yendo, me falta tu compañía, No habrá nunca suficiente agua para apagar este fuego que me quema. No habrá suficiente vida en mi vida si no la vivo contigo, vida mía. Aquí estoy solo en mi destino, mirando ese mar que aquí no existe. Soñando un imposible sueño que persiste, esperando que vuelvas a mí como prometiste. La vida se me está yendo, me falta tu compañía, Tengo el corazón hirviendo entre nostalgia y alegría. Tengo el corazón hirviendo entre nostalgia y alegría.